Vamos a enviar esta rola súper especial para la gente que gusta de los temas de la música poblana, los temas que se hacen en Cholula. Este tema muy en especial para mi canal Carlitos Miranda, sonido en Huacharaca, y para su novia Fati, Isabel, hoy en su culo años de parte de Carlitos Miranda con el emigrante. Esto se llama La Cumbia en Barranquilla. Ahí le va el sabor, ahí le va el ritmo, suena la Huacharaca, Venga, San Matías Cocoyotla, Güero y Ángeles, inseparables de Cholula. Ahora, suéltala, mis elitos, para Michelle Mendoza y Abby, siempre contigo mis elitos. ¡Suéltala! 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 ¡Cumbia! ¡En Barranquilla! ¡Tóquenlo bonito! ¡Bonito, bonito, bonito, bonito! ¡Escúchala! ¡Báinala! ¡Bózala! ¡Disfruta! ¡Es ligerante, es ligerante, es ligerante, es ligerante, latido. ¡Airece! ¡Ale, va el sabor! ¡Tiene, emigrante, de este Catepeque, el Sudo de México, ¡con la gente en Guaquichula! La organización La Nueva Era, México, USA El mero, mero, imparable Morales Esta noche Para el bombazo de Johnny Es el famoso Alvin Stappi, David El Vázquez Stappi, Fantasma Y Ortega, Kevin y los que me faltaron El famoso Daddy Y toda la banda La Nueva Era, México, USA Tócalo bonito, tócalo bonito El sabor Salen la cordia En Barranquilla Esto es Carlos Colombo Los poderosos Desde Cholula Desde Puebla Tócale, tócale, tócale Toda mi gente San Buenaventura En el Aztecan De regreso El famosísimo Compañazo Cuiden sus carceros Nos acompaña desde Catepec, Morelos De parte de un mar Mi cuñado Mi cuñado Mara Yán Hidalgo Tenajo Hidalgo Confina Álvarez Niño Mi sobrina la consentida Y no podría faltar la reina De sus quincenas Para mi hermana Sánchez Un bien Barranquilla Los poderosos Hola buenas noches Saludos cordiales Para las famosísimas Paneponales Los poderosos Iguales nueve Bad Boys Para la familia mexicana Nadie los mueve Para la familia San Juan Y aquí se van algo Kirichón Esquiper El frío El pandita ¿Qué presentes hoy? ¿Por un emigrantazo? Mándale dos Emigrante Emigrante Latido Me quedan más que chula La cumbia Marraquilla Acordio El famoso Perris Gran familia mexicana Niños malos Mucho guapa Está lloviendo El famoso Piraña Se está reportando Cacho Cristian Los famosos gastos Del gas oriente El famoso Piraña Oye que chulo los tambores Niños malos Que chocaban El famoso Perris Con un emigrantazo Emigrante Latido Tócale Tócale Callejeros Niños malos El maldito Señor Allí En el Goobie Rises Chavo Ese Perris El tonto Pura La familia Siempre Con Emigrante Emigrante Latido Vamos a bailar Rises Vivieron los tres mosqueteros De parte de la borrega Dice Broxio Yor Y se encuentran Quisparalco Con el emigrante Latino Sintonizándonos Hoy Tócale bonito Tócale bonito Tócale bonito Tócale 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 Oye que chulo Los cueros Estos Amores Para Discomóvil Pensilmania Requiere una cumbia colombiana Ya se la pusimos Tócale los amores Ahora suelta el sabor Escúchala como dice Toda la celomanía Caifanes Malditos Vagos Chamacos Trece Malditos Y los hijos De Zeus Organización Orgullecita Redón Que usted me Te pegue Contigo Emigrante Latino La reina Maya Hasta la colonia Altevisa Hasta la amiga Paulita De ese famoso Yorki Toda mi gente San Andrés Cholula De ese Neymar Toda la A C Dos Manía Para amigos Lola El famoso Avatar Esta noche De ese Lo mando Dios Para el lavandoto Pues chocó Niños malos Nada más Me disculpe Chacal El Paddy Jordan Lunático El Spy Últimos Acordiones Últimos Acordiones Toda la banda San Peter Chopanapa El famoso Piojo Para Cris Y el dueño De sus quincenas Emilio Emiliano Jiménez Fraccionamiento Las Mongas Saludos Correo Para el Piraña Tacho Cristian Todos los Gaceros Del Casa Oriente Estos Departes De Famoso Pirañas Se va la cumbia En Barranquilla Esa noche Emigrante Martín Totta la Piraño No 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 Adel No